Mi monstruo es... ¡Mancho de Muris! ¡Rampa y Carlos! ¡Alivina! Fue una oportunidad bien importante. Me habló el productor de La Máscara. Estuvimos platicando, pues, largo y tendido durante dos días, porque yo le decía, la neta, no canto bien. O sea, está difícil, que no canto bien. Y son puros cantantes fregones que van por otras zonas. Dijo, no, tú no te preocupes, tú vas a poner un maestro de canto, vamos a trabajar en eso, lo vas a hacer bien. Y yo, seguro, yo tenía esa incertidumbre de la cantada. Pero, pues, me quedo con que abrí el programa y la primera cara que se apareció ahí fue su servidor. Pero sí me hubiera gustado y sí me ganché y me quería quedar más. Yo, pues, quería quedar unos tres, cuatro programas más de perdido para poder mostrar lo que tenía yo trabajado del personaje. Quería ser un personaje irreverente, un personaje divertido, un personaje mamón, un personaje que peleara, que cantara, que peleara con los demás, que me faltaba dar ahí. Y por eso, la verdad, en redes sociales se prendió. Y dijeron, bueno, ¿qué nos sacan si este güey es un showman que puede dar mucho más? Pero, bueno, a lo mejor también sirve para los productores en el primer programa sacar a alguien así, pues, que cause polémica. Y en redes sociales sonó mucho, ¿no? Yo, yo divertido, agradecido por la invitación porque, pues, es un reality el número uno de Latinoamérica y son realities ya a nivel mundial de los mejores. Y poder estar vigente todavía ya a mis 44 años, como lo dije ahí, pues, para mí es algo como que una rayita más al tigre, todo suma, ya no pasa nada. Entonces, salimos, pero ganamos como quiera. Pues, era la cantada, pero, no, mi principal reto era hacer un personaje diferente, irreverente y que fuera divertido y que la gente, o que lo odiaran o que lo amaran, pero que pasara algo, que causara algo en la gente. Que digan, ay, ahí viene el monstruo, me cae gordo, ahí viene el monstruo, qué padre, va a hacer alguna babosada aquí. Y, pues, ya, pues, no pude, ¿no? Un programa, ya, de hecho, ya iba a grabar la segunda canción. O sea, ya iba a grabar la segunda y la tercera canción. Entonces, yo estaba seguro que iba a estar tres programas de perdido porque ya había grabado la segunda canción. Este, era una de Balvin. Y, pues, ya, no se dio. Me sorprendí cuando salí y dije, chingado, güey. O sea, la neta que ya te habías, ya me había mentalizado del trabajo de la caracterización que iba a hacer y la vida que le iba a dar al personaje, ¿no? Apenas nos estábamos conociendo con el monstruo, pero estuvo divertido, estuvo bien. Primero, sí, primero me preguntó Fox, este, ¿qué personaje quieres ser? Me dio varias opciones y luego le escogí uno y al final me dijo, no, tú vas a ser monstruo. Y yo, entonces, ¿para qué me vas a escoger? Este, porque no quería, yo creo que tuviera algo que ver conmigo. Digo, no sé, pues ellos tienen que saber qué es lo que van a hacer, qué movimientos tienen que hacer estratégicos para que el programa tenga impacto y funcione más. Entonces, a lo mejor, como el monstruo de la temporada pasada que vendría siendo mi esposa, llegó a la final, a lo mejor dijeron, esta temporada sale en el primer programa el monstruo, ¿no? Entonces, hay que irle cambiando, ¿no? No puede ser lo mismo de siempre. Normalmente los niños se enamoran de los monstruos, pero sí, sí recibí mensajes de mucha gente de que, no, hombre, ¿para qué los sacaban? Hubiera dado mucho más y daba para más poncho. Y sí, porque, pues sí tenía pensado hacer un buen desmadrito ahí en el programa. Es muy difícil. Eso sí está... No te puedes desenvolver bien. No ves nada, no veía nada. Me pesaba impresionante en los hombros. O sea, y aparte estás todo el tiempo con el personaje puesto antes de salir y después, porque nadie te puede ver quién eres, ni tus otros compañeros, ni los otros personajes, ni nadie de Televisa. Entonces, era muy complicado y era muy frustrante que a veces te estabas ahogando y sude y sude. Y sí está difícil. Y luego las manos, me pusieron unas manos muy grandes, unos piezotos. O sea, es difícil moverte, pero más que nada, la visibilidad, no veía nada, batallaba mucho para ver. Y yo quería brincar, saltar, vuelta ahí, espatear. Ahí abrace por ahí a varios compañeros, pero pues no veía y chocábamos. Yo estaba, estaban, cuando estaban las votaciones, el público estaba gritando, monstruo, monstruo. Obviamente no se escucha ahí, acá, en el programa, pero todos estaban listos monstruos. O sea, les había gustado cómo había sido irreverente y cómo les habían contestado a los jueces, a la gente de ahí, del estudio. Pero pues ya, ya así lo decidieron y como que eran bien agradecidos con todo lo que pasó. No me clavé en eso, en despistarlos. O sea, yo, de hecho, todavía les di una pista que lo había visto a... A Guampa, ¿no? En Tulum. Pues no se imaginó que yo estaba cantando ahí. Por eso le dije, nos vemos pronto. Este, pero... Pero no, 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 no es que señalar. Y aparte, mis pistas, para la gente que me sigue en redes sociales, en Instagram, que muestro mi vida, que es como un reality. Para la gente que me sigue en redes sociales, la neta, mis pistas estaban bien sencillas. O sea, de vikingo, de ponchito, de... Conectados con la naturaleza. De todas las pistas eran bien sencillas. Entonces, pues la gente que me sigue en redes, todos, el monstruo es poncho, el monstruo es poncho. Reventó Twitter ayer bien duro. Eso es lo complicado, o sea, querer... Ya después ya tenemos... Ya el programa lo grabé hace un mes. Y fui a grabar otra canción hace poquito. Te digo que ya habíamos grabado la otra canción. Y era bien difícil. No pude decir a nadie y de repente en una pachanga con la raza y quería contarles algo esta en la máscara. Pero no puedes decir nada porque se acaba el contrato, ¿no? Entonces, este... Ni a mi mamá, ni a mis hermanos. No le dije a nadie. Y fue como... Era lo frustrante. Pero ahorita ya que todos lo vieron, me llegaron una infinidad de mensajes y que... No mames, güey. ¿Por qué no nos contaste? Estás bien loco. Y cuéntanos. Y somos de confianza, como siempre, ¿no? Todos dicen eso. No te puedo contar porque la gente habla. Entonces, estos programas son magia. Es la neta. Son programas mágicos, por eso funcionan.